No hay problema que no puedas resolver Porque todo en tus manos sobra para bien Sin ti en mi vida no sabría qué hacer Me diste la sanidad Eres tú de mi vida Tú no me dejaste ir Aun cuando quería alejarme Tú fuiste a buscarme Tu amor siempre estuvo ahí Aun cuando tu voz ignoraba Tu presencia me atrasaba Tu olido y vacío fuiste a buscarme Aunque yo no quería que tú me buscaras Todos mis problemas fuiste a rescatarme Aunque yo no quería que me rescataras Quería hacerlo solo Aunque fallaba en todo Tu mano me extendió Y pude ver que sin ti Yo no podía seguir Tu amor no se rindió Tú no me dejaste ir Aun cuando quería alejarme Aun cuando quería alejarme Tú fuiste a buscarme Tu amor siempre estuvo ahí Aun cuando tu voz ignoraba Tu presencia me atrasaba Nadie podría explicarlo Como tú pudiste hacer lo que hiciste por mí Mi vida sola a ti te la dejo Contigo mi corazón está lleno Todo lo volveré a hacer Otra vez y otra vez 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 Pues tu presencia nunca me abandonó Tú no me dejaste ir Aun cuando quería alejarme Tú fuiste a buscarme Tu amor siempre estuvo ahí Aun cuando tu voz ignoraba Tu presencia me atrasaba Oh 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 Gracias por ver el video.